Impactante lo que sucedió en un teatro mendocino cuando se estaba desarrollando, había terminado ya en realidad una función de Solita Silveira y de Verónica Ginás que están recorriendo el país con una obra de teatro. La realidad marca que un auto se incrustó en la entrada justamente del Teatro Plaza de Godicruz cuando la gente estaba esperando a los artistas para sacarse fotos. Una vez finalizada la función, el hecho ocurrió alrededor de las 22 horas cuando terminó la función de la obra Dos Locas de Remate, como te decía Solita y Verónica, Ginás son las protagonistas. Hay hasta el momento 23 heridos, ahí vemos las imágenes del saldo de lo que dejó este auto que era manejado por una persona con discapacidad, tuvo algún inconveniente evidentemente con el manejo de los controles adaptados que tiene el automóvil y marcha atrás. Ingresó en el sector, en el lobby del teatro, en el hall central, generando esta desgracia. Afortunadamente no hay víctimas fatales, pero bueno, es que te impacte un automóvil, que se lleve puesta a todo el mundo. Realmente fue una situación que dejó impactados a los protagonistas de la obra. Seguramente quizás podamos escucharla dentro de un rato a Soledad Silveira, pero totalmente conmocionada por el hecho, reiteramos, 23 heridos. Siete de ellos son los que revisten alguna mayor gravedad. Ninguno está con su vida, corre peligro, pero bueno, hay fracturas y demás.